Esta mañana se encuentra con nosotros la doctora Lidia Pérez, ella es jefa del departamento del adulto y vamos a platicar sobre esta prevención. Doctora, buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Platíquenos un poquito, ¿tenemos la cultura de la prevención los hombres en México? Porque somos muy machos de repente, ¿no? Bueno, pues la verdad es un poquito difícil que el hombre asista a hacerse una detección, tanto pues lo que es su presión arterial, su peso, etcétera, con mayor razón hacerse la detección de una prueba de próstata. ¿Cómo es la prueba de próstata, doctora? O sea, más o menos, porque hay muchos mitos, hay que nos dicen que con sangre que tienen que hacer un tacto, ¿qué tanto es cierto de las dos cosas? Pues las cosas han cambiado mucho últimamente. Primero tenemos que hacer un tamizaje, que esto es hacer una detección por medio de un cuestionario. Se les hacen algunas preguntas y ya nosotros tenemos ya una idea de cómo está la situación. Y de ahí que vamos a ver, dependiendo de este cuestionario, si es una detección positiva, entonces ya pasamos a un segundo término, que es a una consulta médica y en la cual se van a realizar algunas pruebas. Estos pueden incluir el tacto rectal, por supuesto. Y de ahí, si todo sigue positivo, pues entonces ya iría a un segundo nivel de atención con un especialista, que en este caso sería un neurólogo. ¿Cada cuándo, doctora, los hombres nos recomiendan ir a qué edad y cada cuándo tenemos que tener esta visita preventiva para nuestra salud? A partir de los 45 años es muy importante que se haga la detección. Ok. Si es una persona que tiene factores de riesgo, como por ejemplo que el papá haya tenido cáncer de próstata o la mamá haya tenido cáncer de mamá, entonces esta detección es a partir de los 40 años y pues es cada año. Esto le iba a preguntar, ¿tiene entonces algo que ver con la herencia? Sí. ¿Si hay un mayor índice en quien algún familiar lo ha tenido? Exactamente y debe ser un familiar directo. Ahora, siempre que la próstata, esto me lo comentaba hace ratito y me parece bien interesante, siempre que la próstata se encuentra inflamada o crecida, ¿es cáncer? No, por supuesto que no. Bueno, la enfermedad más común que presentan los hombres es la hiperplasia prostática benigna, entonces esto pues se relaciona con la edad y bueno, de ahí que es importante estarse haciendo su detección porque de ahí que podemos saber si solamente se trata de un crecimiento o si ya se trata de un inicio de cáncer. Me comentaba que en los hombres es común, o sea, la próstata está creciendo siempre algunos a una edad, otros a otra, pero siempre nos crece a los hombres. Sí, se relaciona directamente con la edad, a mayor edad pues va a haber crecimiento, entonces quiere decir que las personas que son longevas, ellas van a padecer de este crecimiento de próstata. ¿Cuáles son los síntomas de que nos esté creciendo la próstata, doctora? Pues sobre todo los cambios en la forma de orinar. Ok. Hay personas que van a empezar a tener dificultades con la micción, quiere decir que van a empezar a pujar, a lo mejor el chorro se va a volver un poquito más débil, menos fuerte, durante la noche tiene necesidad de levantarse a orinar varias veces, esto es incómodo. Y dentro de las preguntas que realizamos en el cuestionario es, si tú tuvieras que orinar, como estás orinando ahorita, ¿cómo afectaría en tu calidad de vida? Entonces esta pregunta pues es muy importante porque los hace pensar y los hace ver que en realidad es incómoda la forma en que están orinando. ¿Cómo se llama este crecimiento de próstata? Es hiperplasia prostática de veninas. ¿Tiene control? O sea, ¿se controla a lo que me refiero a los síntomas? ¿Se puede controlar? ¿Hay medicamentos o este tipo de cosas? Claro que sí, sí hay medicamentos, por eso es importante que acudan con su médico, que se hagan una detección y pues que se atiendan a tiempo. Doctora, ¿a dónde nos podemos acercar para pedir mayor información para que nos vean? ¿Cuál es el lugar correcto para acercarnos? Bueno, en todos los centros de salud realizamos la prueba de detección, en todos se está ofreciendo la prueba de detección, así que si ustedes quieren hacerse la prueba, pues es solamente acudir a su centro de salud más cercano, así es, y solicitar que se les haga una prueba de detección. Bueno, entonces, hombres a partir de los 45 años no se dejen de estar haciendo estas pruebas, ¿de ahí que recomienda, doctora, una visita una vez al año? Así es. ¿Cómo un chequeo general y que incluya esto? Claro que sí, así es, porque además se va a hacer una toma de la presión arterial, una prueba de la glucosa y pues se les va también a tomar su peso. No nada más los hombres sufrimos de la próstata, sufrimos de varias cosillas. Así es, claro que sí, así que pues hay que cuidarse mucho. Doctora, le quiero agradecer mucho su visita esta mañana, recuérdese, acérquese al centro de salud más cercano que tenga, no le va a pasar nada. Yo sé que somos muy hombres, yo sé que somos muy machos, pero tenemos que irnos a dar una vuelta porque una enfermedad de estas, la presión alta, la próstata, no avisan. Entonces, previniendo todo esto tiene la doctora Lidia Pérez, jefa del Departamento del Adulto y del Adulto Mayor. Así es. Le quiero agradecer mucho su visita esta mañana, gracias por venir a platicar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos todavía más en la California. No se vayan.